Hola, muy buenas. Bienvenido a nuestro canal. En este video vamos a hablar sobre la torre más alta de Irán. La torre Milad es un fantástico rascacielo en Teherán, la capital iraní, que es visible a grandes distancias de la ciudad o incluso desde lo alto de un avión. Desde cualquier parte de la ciudad se puede ver el hermoso diseño. Cuando te vas acercando a la torre, puedes sentir que la torre se vuelve cada vez más alta y hermosa. No solo es una grande y majestuosa torre, es un complejo que alberga varios lugares y vistas de la ciudad. Cada sitio del edificio tiene su propia belleza. En lo alto, puedes tomarte una buena foto con la vista de la torre. Desde que entras se puede sentir su grandeza, buen diseño arquitectónico y productos tradicionales a la venta. Sus hermosas alfombras tradicionales y antiguos regalos iraníes se puede disfrutar desde que comienza la visita. Después de comprar el billete para subir a la torre, vas a llegar a un ascensor de vidrio de alta velocidad como los trenes. Cuando llegas al último piso, sientes increíbles sensaciones al observar el espectáculo de la ciudad. En la noche se ve mucho más fantástico. En lo alto, podrás disfrutar del restaurante giratorio más grande del mundo con comida deliciosa. Mientras vas girando, podrás disfrutar de las bellas pistas de la ciudad para distraerte. Aparte del fantástico complejo de la torre, también tiene muchos otros buenos lugares como centros de conferencias, centros comerciales, centro de deporte, museo de la moneda y una galería de arte gratis. Y si tienes suerte, también puedes ver celebraciones y conciertos. Bueno, ahora si te gusta este tipo de video, puedes suscribirte a nuestro canal. Hasta luego. Gracias.